Un boy cobra 110 euros por una hora de trabajo y 230 euros por tres horas de trabajo. Te van a pedir. Escribe la expresión algebraica que relaciona horas y euros. Y luego, representala gráficamente. Y luego te voy a preguntar también. ¿Cuánto ganaría si trabajara 5 horas? Entonces, este tipo de ecuación, ¿cuál es? ¿Qué tipo de gráfica es? Hay tres que bajar. Recta, parábola y hipérbola. ¿Cuál es? Está una recta. Está clarísimo. ¿Cuál es la X y cuál es la Y? La X son las horas y depende de las horas que echas, pues cobra más o menos. La Y son los euros. Entonces, a ti lo que te dan son dos puntos de la recta. Te dan dos puntos. Te dicen que cuando trabaja una hora, cobra 110 euros. Cuando trabaja tres horas, cobra 230 euros. Entonces, ¿cómo saca tú la ecuación de la recta de dos puntos? ¿Tú cómo la has hecho? Yo no te lo he explicado nunca. No sé cómo lo harás tú. ¿En qué? ¿Cómo lo haces? ¿Qué es la ecuación? La ecuación de la recta. ¿Qué pasa por esos dos puntos? Yo estoy haciendo fulmuritas. ¿Cuál? Y es igual a MX más N. Vale. Y igual a MX más N. ¿Y cómo saca la M? No sé si yo no me acuerdo que yo con la M ni la pregunta. La M era la pendiente. Se sacaba con otra formulita. ¿Te suena? A ver si te suena. Es que hay dos maneras de hacerlo. Bueno, hay un montón de maneras de hacerlo. Pero vamos. Yo creo que... Pues con la un punto que entra la recta. Ah, y esa también. Esa. Pues esa es la fórmula de la pendiente. Entonces vamos a calcular la pendiente. Esto sería... X0, Y0. Esto sería X1, Y1. Y lo primero que tienes que hacer es sacar la pendiente. Que sería... Y1, 230. Menos Y0, 110. Partido de X1, 3. Menos X0, 1. Sería 120 partido de 2, que es 60. Entonces la M sería 60. ¿Y cómo sacas la N? Una manera de sacar la E, cogiendo un punto de este y sustituyéndola. Es decir, como eso se va a cumplir siempre, tú puedes decir que Y0 es igual a M, que ya la tiene, por X0 más N. Fíjate que tiene Y0, tiene M, tiene X0, tiene X0, solo tienes que sacar la N. ¿Vale? Y0 sería 110, es igual a M, que es 60, por X0, que es 1, más N. Y te queda que N es 50. Entonces la ecuación de la recta de esta sería igual a 60X más 50. Luego te pueden pedir también que la interprete. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eh? No, no, que la interprete, que diga que significan la M y la N. Pues si tú vas a un trabajo, seas boy, seas fontanero, seas lo que sea, tú cobras por hora. ¿Cuánto cobra por hora este? No. Por hora de trabajo cobra 60 euros. Y luego tú imagínate que tú vas y no... Y no quieren... ¿Dónde? Es la M, 60 es la M. Ah, vale, casi bien, ahí. 60 es lo que cobra por hora. ¿Vale? ¿Y 50 qué es? Pues tú imagínate que vas y ya no requieren tu servicio. Porque se ha arreglado el grifo, porque ya no hacen despedida soltera, por lo que sea. Tú tienes que cobrar algo. ¿O no? Eso le llama el desplazamiento. Tú cobras por desplazamiento. Yo de hecho la vida hace así. ¿Qué pasa? Que me llama, me hace venir, yo qué sé. A lo mejor está en este Pone, tiene que ir a Marbella. Y ahora no me va a pagar nada. Tú he perdido una hora aquí de tiempo y tú ahora no quieres nada. Yo tengo que cobrar algo. Eso es así. Si no, va a hacer un cachondeo. Está ahí trabajando sin cobrar. Gracias. 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 Y ahora viene que hacer la gráfica. ¿Vale? De la gráfica ya tengo dos puntos. No me hace falta hacer ninguno más, pero bueno, voy a hacer. Entonces, para cero, cobra, si no trabaja, si no se pone a trabajar, cobra desplazamiento que son 50 euros. Si trabaja una hora, serían 60 por 1, 60 más 50, 110. ¿Ve cómo coincide? Si trabaja dos horas, pues sería 60 por 2, 120 más 50, 170. Si trabaja tres horas, 60 por 3, 180 más 50, 230. ¿Vale? Y ya está, y la dibujo. Pon aquí cero, uno, dos y tres. Y aquí lo voy haciendo de diez en diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Esto serían 100. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Esto serían 200. Uno, dos y tres. Está 230. Para cero, cobra 50. Aquí. Para uno, cobra 110. Aquí. Para dos, cobra 170. Aquí, más o menos, y para tres, 230. Ahí. ¿Vale? Y le sale una recta. Bueno. Fácil o no fácil.